Señoras y señores, estamos en la final del Dragon Ball 2010. Kunzai University vs Nanta University vs los Filipinos. Nuestro equipo está en el carril del centro. Vamos a luchar porque en el 2010 ganemos el primer lugar. En el 2009 traemos un récord de segundo lugar. En el 2008 traemos un récord de... ¡Miao, por favor, ayúdenos con el comentario! En el 2008, tercer lugar. En el 2007, no hay datos al respecto. Se están preparando todos, ansiosos, con los nervios de punta. Y los remos en el agua. Todos en su posición de salida. Señoras y señores, esto es algo de magnitudes, donde los dioses del Olimpo pueden bajar. Ese es el comentario random de parte del MAE. Estamos ansiosos esperando el inicio para el comienzo del punto de salida para llegar a la meta y ganar el primer lugar. Vamos a tratar de obtener las impresiones más cercanas de nuestro querido equipo. Vamos a tratar de obtener los poderes latinoamericanos. Estamos empezando con muy buena coordinación y ritmo. Vamos a tratar. ¡Gracias! 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 Y perdimos transmisión debido a nuestra señal satelital que no alcanzó tan lejanas latitudes. como dos fotos sacaron son como pescaditos y les estoy diciendo que yo tomé las fotos los dos cuadros quedaron perfectas y nos quedó una mancha blanca de lo rápido que llegan hasta burbujitas le están tirando que está pasando están tirando burbujitas bonitas para animar a los equipos en China también son sucios que están tirando burbujitas podemos ver un par de residuos fecales no, mentira son unos residuos plásticos en el agua graba el barco, mira que ahí viene están tirando burbujitas están tirando burbujitas así que se era frío no, porque ahí van al final de la línea por eso lo están remando ¡Gracias! Sí, unos 5, hicieron esto, entonces nos hicieron unos 5, algo menos. ¡Vamos a recibirlo, vamos a recibirlo, que pase después! Ahora que se voltea el próximo이스 es la primeraräfía de la segunda derecha holon que el cielo plus 18.87, de la virtud de la quinta. ¡Gracias! ¡Muchas! Por favor, vapors! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maxas! ¡Gracias! ¡Vamos a recibirlo, vamos a ganharse aquí! ¿No? ¡Han Chauhái Sibin! ¡Es el campeón de la冠軍! ¡Gracias por su participación! ¡Gracias por su participación! ¡Somás con un motor y van! ¡Vamos allá! ¡Vamos a recolver! Vamos a ver cuántos sacaron los filipinos. ¡Wonzer! ¡Vamos a recolector un par de impresiones de los participantes! ¡Gruzak, Gruzak! ¡Quizak! ¡Guysak! ¡Gracias! shit ¡Yepa! ¡Yepa, yepa! ¡She's super! No hay lugar. En segundo lugar. En segundo lugar. En segundo lugar. Si queremos que fieles de la gente se hagan más a trabajar. Oh, hay que ser más allá de la gente. Pero los filipinos tienen que trabajar mucho. ¿A que es muy mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos realmente deben ser... ¿Pero esto? ¿Pero esto puede abrir para todos? ¿Pero no? ¿Pero? 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 Teorebicito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?